Llevar por el mundo la música norteña es el honor más grande que puede existir Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverás Estuvo dado a manos llenas Manos curtidas por las cuerdas de un bajo sexto Un sentimiento transmitido por generaciones y que está tatuado en las notas de un acordeón Son tesoros invaluables que solo los grandes hacen trascender en el tiempo Y que los convierten en nuevos ídolos El camino trazado por sus antecesores y sus firmes raíces Erigen una agrupación con carácter y orgullo regio Que lleva muy en alto su nombre Que lleva muy en alto su nombre Los herederos de Nuevo León Los herederos de Nuevo León Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que en mi alma lleva ¿Cómo les di qué debo hacer para olvidarte? Si te traigo bien clavado en mi memoria Los herederos de Nuevo León Los herederos de Nuevo León Porque estás tan alto y estás más cerquita de nuestro Señor Como quisiera que nevara en primavera Palabra de borracho Voy a llorarte una noche hasta el olivo Los herederos de Nuevo León Sé que te fui a mí por eso te fuiste Te asustó la altura que diste en mis brazos Por ser un cuaco muy fuerte Con la estructura de acero Le pusieron el machete Si se enoja tu mamá ¿Por qué te ando pretendiendo? Mi vida no te preocupes Chiquita bonita da tiempo al tiempo Y esperanzida en Nuevo León No le pido lágrimas a nadie A mí no me pidas perdón Si buscas al hombre que lloró tu engaño Y tanto te amó Me confundes niña De ese güey ya se murió Herederos de Nuevo León Por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pidas otra oportunidad Porque yo ya no te quiero Si hay mucha ropa tendida Más tarde voy a llegar Ya te prometí mi vida Que no te voy a fallar No más hasta la dormida No vayan a sospechar Los herederos de Nuevo León Celebrando 14 años de carrera Celebrando 14 años de trayectoria Despertando tus sentidos Y podrás respirar su música ¡Que huele a monte! En ella está su verdadero legado Este escenario y tú Este escenario y tú Serán testigos de su grandeza Liderados por una voz de alto impacto Y desde la cuna de la música norteña Monterrey Nuevo León ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Los herederos de Nuevo León! ¡Los herederos de Nuevo León!